Dios te ama de manera infinita, desde antes de la creación del mundo. Hace 13.000 millones de años, esto se creó, desde antes, desde siempre, Dios había pensado en ti. Te tenía en su mente, en su corazón. Y soñaba, igual que una madre embarazada, que su hijo iba a ser una persona maravillosa, persona auténtica, valiente, sincera, honesta, fiel a Él, de rodillas solo ante Dios y de pie ante el mundo. Así te soñó Dios. Tú eres el sueño de Dios realizado. Y Dios te sigue amando, te sigue bendiciendo, te sigue iluminando, te sigue perdonando y dándote más oportunidades. Señor Jesús, bendice poderosamente a esta persona, oh Dios, que comprenda, que entienda, que tu amor hacia esta persona es un amor infinito, total, absoluto, es un amor incondicional. Bendice poderosamente, Dios Padre en Cristo, a esta persona y que siempre acepte y agradezca tu amor. Amén. Amén.